Esta vez te vamos a presentar lo que es la esponja modelo 5209 Es una esponja blanca con respaldo y su cuerda que es de 5 octavos Básicamente esta esponja va muy enfocada para lo que son los cortes agresivos para las pinturas ya que están deterioradas por su corte agresivo Es una esponja muy agresiva para lo que es un acabado Por su cuerda, igualmente introducimos a lo que es una pulidora Goni que es de 5 octavos Apretamos siempre, no se nos olvide Y obviamente pretendemos lo que es pulir Empezamos a pulir obviamente por cortes pequeños, por áreas Esta esponja, vuelvo a repetir, es de un corte muy agresivo porque es muy rígida, muy áspera que nos ayuda a llevarnos todas las partículas que estén dañando ya la pintura del auto En este caso ya una pintura ya muy vieja Que es lo que nos ayuda a hacer esto Remover todas esas imperfecciones que tiene la pintura Les vuelvo a repetir, es el modelo 5209 De 8 pulgadas de diámetro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!